¡Gracias! 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 ¡Amaya se convierte en... ¡Un Lulé! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se convierte en... ¡Degos! ¡Gracias! ¡Connor se convierte en... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es la alarma de nuestro tablero! ¡Veamos qué ocurre! ¡Guau! ¿Vieron eso? ¿Y ese rayo de luz? ¿Creen que tenga que ver con el telescopio que desapareció? ¡Un villano nocturno puede llevarse las cosas de todos! ¡Sí! No habrá mostrar y contar si no hay nada que mostrar. ¡Solo será... contar! ¡Hay que recuperar todo! ¡Al búho deslizador! ¡Gracias! ¡Listro de luz! ¡Arих! ¡Listro de luz! 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 Furie! ¡Así queelnúas! ¡Hay que seguir la sust encantura! Oh, fue yo otra vez Debo apuntar más a la derecha ¿Qué es eso? ¡Vamos a ver qué pasa! Hay la risa en ese techo para venir a verla ¡Esos calopantes! ¿El telescopio robado es el que está en su laboratorio? ¡Vamos, ven! ¡Vamos, tienes visitas! ¡Ajá! ¡Los héroes en pijamas! ¿Acaso buscan un telescopio? ¿Por qué lo tomaste, Romeo? ¿No les parece grave? ¿Qué es esta basura? ¿Por qué te hice eso? ¡Bolillas inútiles! No encontraron nada bueno para mi nueva luna guayda ¿Qué tal que va a hacer? ¡Se los dije! ¡Solo quería tener las cosas más hermosas! ¡Yo misma me cargué! ¡Tabla lunar! ¡Héroes en pijamas tras ella! ¿Dónde está? Buscando mejores cosas que es ¡Oye! A mí se me gustó ¿Dónde encontrará algo más hermoso? ¡Pisa de búho! ¡Por todas mis plumas! ¡Esta es mi casa! ¡Ay no! ¡Mi búho de la generosidad! ¡Esta estatua de la luna es perfecta! ¡Vamos! ¡Por qué no la llevan a casa! Cuando sea mía, voy a hacer que devuelvan todas las demás cosas ¿La escuchaste? Regresaría todo lo demás por el búho de la generosidad ¡Camalones cósmicos! ¡De todas formas debes dárselo a alguien! Sí, dárselo a alguna te va a sentir bien No podría ser mejor Es justo lo que mi nueva guarida necesita ¡Es increíble! ¡Es una belleza! ¡Es mío! ¿Qué? Así que sí es el búho del egoísmo ¡Oh! Solo por eso voy a quedarme con todo lo que ya robé Y a robar mucho más ¡Ya verás! ¡Para recuperar mi hijo! ¡Uah! Pero hay que detener a Luna ¡Mira por eso! ¡Ya me contó sobre el plan de robar! ¡Sin problema! A donde vaya Luna, los héroes en pijamas la seguirán ¡Ahí está! ¡Se dirige al museo! ¡Es mi tóra! ¡Era lo que llamas Córden! ¡Ay no! ¡Va directo al cuartel! A decir verdad Solo quiero la estatua del búho ¡Busquen bolillas! ¿Me puedes darle lo que quiere un rulet? ¡No! ¡El búho de la generosidad es mío! Ok Intentaré algo ¡Súper veloz! ¡Vamos bolillas! ¡No tengo toda la... ¿Qué? ¡Oye! ¿Qué está pasando? Todas las puertas están cerradas Luna ¡Te atrapamos! ¡Ni lo sueñen! ¡Table lunar! ¡Ya jaja! ¡Luna y sus bolillas escaparon! ¡Pero dejaron todo aquí! ¡No me pudo la generosidad! ¡Lutini! ¡Ay! ¿No puedes pensar que saludiste? Eso imaginé. Veo que Ana ya no quiere ninguna de estas cosas. No sé por qué a nadie le gusta este gato. Hay que llevar todo al salón. Todos estarán felices otra vez, ¿cierto? ¿Mi búho no está aquí? Voy a recuperarlo, chicos. Creo que hay un campo de fuerza aquí. Ayúdenme para recuperar a mi búho. ¿Estás segura que no querés saludar? Lula fue la que robó mi estatua. No merece conservarla. Ok, tú hazla salir. Pero eso ya puedo lograr entrar. ¡Oye! ¡Y Lula! Me estás interrumpiendo mientras adoro mi escultura de la luna. ¡Es la escultura de un búho! ¡Y la robaste! ¡No! Estoy segura de que me la diste. ¡Nunca! ¡Es mía! Pero me queda mejor a mí. Yo debo tenerla. ¡Ada! ¿De qué es mía? ¡Por qué no sigas! Ok. ¡Super fuerza! ¡No! 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 ¡Aquí eres roñoso! ¡Presú! ¡No! ¡No le caen a la vista de un búho! ¡No! 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 ¡Y entra mi guarida! ¡Y nadie se va a quedar con mi querida escultura de la luna! ¡Por qué! ¡Es mía! ¡Mía! 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 ¡Ja! ¡Y a la cima! ¡Mía! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!